Música Mirando las estrellas en el cielo Y también contemplando un bello amanecer Me inspiro y le canto a Jesucristo Siento en mí su presencia Aunque no le puedo ver Escucha, Jesucristo, yo te canto Con todita mi alma y todo el corazón Por todos los milagros que me acechan Del fondo de mi pecho Nació esta inspiración Ya se mira el sol en el oriente Pero yo lo llevo aquí en mi mente Cristo, Cristo es mi salvador Música Escucha, Jesucristo, yo te canto Con todita mi alma y todo el corazón Por todos los milagros que me has hecho Del fondo de mi pecho Nació esta inspiración Ya se mira el sol en el oriente Pero yo lo llevo aquí en mi mente Cristo, Cristo es mi salvador Pro equivalente directamente No solo guiás que me han disfrutado No solo guiás que me han disfrUTado Ad transmitted a mi mente Por todo lo que me han disfrutado Gracias.